Un tip pequeño pero para ser muy efectivo para mejorar la distribución del trabajo de espalda. Recordemos que nosotros podemos intervenir en el trabajo muscular de la espalda mediante tracciones verticales como las dominadas y los jalones y todas sus derivaciones donde hacemos tracciones verticales y a través de tracciones horizontales, remos y todas las derivaciones que salen de ahí. Remos, tracciones horizontales. Para tener una espalda bien simétrica, bien proporcionada y adicionalmente bien funcional yo recomiendo que traten de equiparar el volumen de entrenamiento en el que intervienen las tracciones verticales versus las tracciones horizontales. Muchas veces lo hacemos de forma muy instintiva. De estas dominadas voy a pasar al remo, luego voy a hacer remo mancuerna y al final del día ni sabemos realmente cuál fue la distribución real de ese volumen de entrenamiento con el que atacamos la espalda desde las tracciones verticales versus horizontales. Vaya, haga la tarea, analice bien y le recomiendo que equipare, es decir, haga un ratio de uno a uno. Proporcionelo. La mitad a través de tracciones verticales, la otra mitad a través de tracciones horizontales. Una espalda linda, una espalda grande y una espalda muy funcional. La mitad a través de tracciones verticales, la otra mitad a través de tracciones verticales, la otra mitad a través de tracciones verticales,OSOO.